¡Suscríbete! Vamos a dividir esto en dos partes La primera acera en levantar la rueda delantera Y después la rueda trasera ¿Para qué? Para poder hacer el bunny Así Primero con la rueda delantera Y después con la trasera ¿Tenía un respeto de los manífobos, no? El bunny hop Vamos a hacer un ejemplo con este teléfono del bunny hop El bunny hop consiste en... ¡Aló, Cristóbal! Dime ¿Dónde están? Afuera de tu casa Yo no tuve en mi casa Estoy pichado yo, po, güey Ah, bueno, eh... Bueno, si quieren me pueden esperar Tocada puerta, pasa y me esperan Imagínense que este teléfono es su bicicleta Entonces, lo que hay que hacer es levantar la rueda delantera Y la trasera recogerla después en el aire Haciendo este movimiento, recogiéndola Y después va a bajar solo La te coge y va a bajar solo el bunny No hagan... Bueno, eso depende de cómo tuve que hacer Pero esa forma común de hacerlo Hay otras personas que lo hacen con otra edad Que no es lo mejor La que te agotan más energía Y es mucho más práctico El bunny hop Que con la rueda delantera primero Y después con la trasera La delantera y después la trasera La levanta y así hace mejor ¿Ahora se va a venir joven esto? Se apresuro, se apresuro, güey No, venga, te va a bajar un poco Explícale cómo se puede Bueno, Choro, tú Hacia así y así Y después hacia así Y después hacia así ¡Buenas, Choro! Vengan para acá, güey Estoy solito Salieron a la cámara, van a ser famosos El canal de mío, YouTube Un bunny Mira, hoy es el día que me consigo a todo Me consigo a esta canaplaza igual Ahora ustedes, hoy Es bueno pasar Jesús, güey Sí, pasar Jesús Y ahora Bueno, acá Acá el centro de De Tu unión, será De la plaza Me ha grabado un video Bueno, se cumplió una junta Con los amigos Acá ¿Vamos a tu visita? ¿Abajo? No, para arriba ¿Dónde está? ¿Y así llámenos de Cheque? No, que no subes Si, van a darle No, que no subes ¡Eso! El movimiento consiste en levantar la delantera y cuando estén en el aire la delantera la La tercera es igual, algo así, en esa cosita se hace el pulgo, si viene en dos partes, uno adelante y dos después atrás Hay personas que lo hacen de esta forma, que levantan igual, como así, y está malo, la mejor forma es esta Se está tapando el micrófono, el cúnico va a seguir en dos partes, uno, levantar la delantera primero y después la delantera de la tercera y el aire haría esto, primero sube el manubrio y después sube la cola, manubrio y la cola, y luego es donde ir practicándolo para que se haga mejor ¿Cómo sabes si el pulgo está bien hecho? Con los saltas y caes con las dos rodas al mismo tiempo, con que caiga la delantera primero o la trasera primero No, con que caiga la delantera al mismo tiempo es un pulgo que se lo vio, entonces vamos a hacer unas demostraciones de cómo se ve el pulgo Fascinado para que es chero Ahí tomarlo Otra vez ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!